Les saluda Isadora Escobedo, Directora General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio de la Secretaría de Turismo y Cultura, para invitarlos a las actividades del festival Cartas que Danzan, Pedagogías y Escrituras del Cuerpo Femenino Emancipado, un proyecto ganador de la convocatoria federal Correr con Lobas, proyectos con perspectiva de género, que proviene del Fondo Federal AIEC. Este festival inicia hoy, 13 de noviembre, y finalizará el 15, el domingo. Es decir, hay actividades 13, 14 y 15 de noviembre en cuatro municipios del estado de Morelos, donde se llevarán a cabo 10 talleres, una mesa redonda y 6 actividades de clausura. Pueden encontrar todos los detalles de estas actividades en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura o en el Facebook Promoción para la Paz, o en el Facebook también de la colectiva Dos Raíces, que se llama Cartas que Danzan. Todas las actividades son de entrada gratuita, sin embargo, hay un registro previo, encontrarán el link en las redes sociales, de manera que sea de cupo limitado, con la intención de cuidar las medidas de higiene y la salud de todos los participantes. Anímense a participar. Estas actividades se realizan en pro de la equidad de género y la paridad y también para abonar a la disminución de la violencia contra la mujer en el estado de Morelos.